Bienvenidos un día más a la cocina de Albita. Hoy te proponemos un riquísimo sándwich vegetal con la mayonesa rasal hanout de Albita para aportarle un sabor exótico. Para ello necesitamos los ingredientes que se muestran en la pantalla. Comenzamos cortando los huevos cocidos en rodajas. Tras esto troceamos los tomates. Sugerimos usar tomates cherry. Untamos una rebanada de pan de molde con la mayonesa rasal hanout. Añadimos los demás ingredientes comenzando por el atún, luego la lechuga, los tomates y por último las rodajas de huevo. Cerramos nuestro sándwich y ya lo tenemos listo para disfrutar. Que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!